La Asociación de Comercio e Industria de Calamocha celebró el sábado pasado su gala anual. Mientras caía el sol, la Plaza de España acogía a empresarios y acompañantes. Este era el primer año como directivos para la mayoría de quienes componen la Junta de la Asociación. Pues aquí estamos todos reunidos para celebrar, como todos los años, una cena más con todos los asociados para poner puntos de vista en común y pasárnoslo bien. Eso es de lo que se trata. Este año el galardonado es Alegre Domingo, que lo conocemos más por el papel de Sván. Y bueno, pues 25 años que no es poca cosa. Algo en lo que coincidieron los galardonados, que estaban muy agradecidos por el premio. La clave de su éxito reside en su unión. Sí, sí, los 25 años juntos en todo. Muy duros, pero muy bien. Hay que animar a la gente a que trabajen y si es juntos, mejor. Todos juntos siempre sale mucho mejor. Y ahí si tienes a alguien que te apoya y tú apoyar, pues eso es genial. Así salen las cosas. Tras la entrega de este reconocimiento, la presidenta de la asociación pronunció su discurso. En él habló de la época difícil por la que están pasando los empresarios locales y apostó por una asociación de comercio e industria fuerte y unida, en la que todos participen, dando su opinión y aportando sugerencias. Después comenzó la cena, que estuvo amenizada por las farsas de la asociación Mio Cid y por el grupo Suite Avalon. ACIC reconoció en su gala anual los 25 años de trabajo de la empresa Alegre Domingo. Pues empezamos el 2 de agosto de 1991 sin tener idea de nada. Y aquí estamos, 25 años después. Eran otros tiempos también, que Caramuchá funcionaba de otra manera. Funcionaban discotecas y venía mucha gente los domingos de todos los pueblos de alrededor. Y hasta de 50 kilómetros de distancia se desplazaban aquí el domingo para pasar aquí la tarde. Y entonces, pues nada, en otros tiempos hubo una opción de empezar a trabajar en bares. En el Dalí. En el Dalí que lo tuvimos, pues 15 años lo tuvimos. Y ahí pues se funcionaba porque venía mucha gente a las discotecas, a los discobares que había en Caramocha. Y fue una época como que se hizo famoso Caramocha. Venía gente de Teruel, incluso de la ciudad, a pasar aquí el fin de semana. ¿Y el domingo aquí era una pasada hasta las 5 de la mañana? Se desplazaban aquí. Bueno, gente de Zaragoza venía también. Pero sobre todo de la zona de alrededor, de Molina de Aragón, de Utrilla, de Montalbán. Y toda la cuenca del Giloca, pues todas venían aquí a pasar el fin de semana. Había que trabajar porque se hacían muchas horas. Pero bueno, era rentable. Era rentable. 25 años más, ¿no? Han pasado bastantes generaciones. Ahora se llegan a juntar aquí tres generaciones fácilmente. Sí. Bueno, pues no creo. No creo. No creo. Si no te cuentas, ¿cómo va a poner un cubata, por ejemplo, a tu nieto? Hombre, bueno, ahora estamos poniendo cubatas a nietos de gente que era joven entonces. Bueno, pues el interés es trabajar y hacer horas. Y hacer horas en la puerta cerrada no gana dinero, siempre lo he dicho yo. Pero bueno, un poco de interés y echarle ganas. Y las horas no contarlas, no contar las horas. Un autónomo no puede contar las horas. Sobre lo que hay. Nosotros hemos adaptado a lo que la asociación ha hecho, colaborando en lo que... Y supongo que nos hemos beneficiado de algunas cosas que la asociación ha hecho. Y sí, porque el que quiere participar o tiene intención de hacer algo, pues siempre hay información de subvenciones, de ayudas o de consejos para mejorar tu negocio. Enhorabuena y que sigáis muchos años más. Enhorabuena y que sigáis muchos años.